La envidia La envidia Mazango, pa'l suelo te voy a tumbar Que si tú me tiras los caracoles Contigo voy a acabar, acabar Mazango, pa'l suelo te voy a tumbar Oye ese negrito no come cuento Los santos mi hermano lo van a ayudar Mazango, pa'l suelo te voy a tumbar Que la envidia mira te está matando Despierta Mazango, levántate guía Mazango, pa'l suelo te voy a tumbar Que si a ti te encanta la brujería Retira mulato, retira pa' allí Mazango, pa'l suelo te voy a tumbar Mazango, pa'l suelo te voy a tumbar Mazango, pa'l suelo te voy a tumbar Absango, pa'l suelo te voy a tumbar Mazango, pa'l suelo te voy acutar Pasando pa'l suelo te voy a tu Me tira por aquí, me tira por allá Brujo malo Y no lo vas a lograr, camarada Pasando pa'l suelo te voy a tumbar Que que a ti te encanta todo lo malo Retira, retira, retira pa' allí Pasando pa'l suelo te voy a tumbar Que que yo en el suelo te voy a dar Yo contigo voy a acabar, ya verás Pasando pa'l suelo te voy a tumbar Que que ese negrito no come cuento Los santos mi hermano lo van a ayudar Pasando pa'l suelo te voy a tumbar Pasando pa'l suelo te voy a tumbar Gracias por ver el video.